¡Buenas gente! Hoy volvemos a Hawks of War, Marranos en Guerra, Chorizo Peleón, llamadlo como queráis, con los chicos de Fillo, conquistando por Killandia. Ya nos vamos a la última, el último territorio, el último pedazo de la primera isla. Vamos a ver, este ya empieza a ser algo complicado, así que a ver si nos sale bastante bien, queremos que sobrevivan todos los cerdos. ¡Sí, capitán! Vamos a ver, mucha agua, es lo que veo. Voy a intentar cruzar. Y creo que había un espía por aquí. Ahí está. Los espías se pueden camuflar, yo aún no he camuflado a nadie, pero ese hombre de ahí... Una caja con un interrogante, ¿qué será? Pues es un espía. Voy a dejar la mina para que salga disparado y le voy a meter un cartucho de dinamita, que ya veis que en este nivel tenemos dos en vez de uno. La dinamita va a explotar, lo va a quitar del escondite y la mina lo va a mandar a pasear por ahí. Vale, primer movimiento realizado con éxito. Vale, no me digáis que coño acaba de pasar ahí, pero me lo ha puesto en bandeja. Tengo varias opciones. Me voy a decantar por una mina e intentar ir a por más, tíos. A ver cómo lo veo. Es que cruzar por aquí es un poco locura. Es un poco locura. Nada, volvemos para atrás. Es mucha agua para cruzar y voy a perder mucha vida en el intento. ¿Cuánta vida tienes, espía? Esto es lo que me toca las narices. Pues le voy a hacer la táctica mina escopeta, que no pude hacer en la pantalla anterior. Voy a apartar del radio de la explosión. Y fuego. Así maximizáis el daño que podéis hacer con la mina. Le queda 11 de vida a ese espía. Si le hubiese disparado, me lo habría cargado. Bien. Vamos a ver. Espía. Voy a utilizarlo para robar armas y poco más, la verdad. Joder, es que no hay un sitio bueno por donde cruzar, eh. ¡Ay! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! Bien. Vamos a robarle. Pistola, qué asco. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Me voy a quedar por aquí, lejos, por si le disparo a esta gente. Y me voy a camuflar. Aquí no me van a encontrar. Ya están con los bazoquitas. Joder. Cuando ordene, señor. ¡Hala! ¡Qué puntería, macho! ¿Qué tal va, colega? Dios mío. Ya no me atrevo a cruzar con este. Pero venga, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. ¡Ay, que me muero! Dios mío. Quiero dejar tonto a este tío. Sin bazooka. Quiero dejarlo sin bazooka. Bazooka. Así me gusta, joder. Ahora este es un inútil. Más. Sin más ni más. Me voy a ocultar por aquí. Para poder dispararles a gusto. Sin temer por mi cerdo. Uy. Dos juntos quizás no sea buena idea. Ahora sí. Así. Perfecto. Pues ahora simplemente vamos a salir de su vista. Y a ver cómo podemos resolver esto. Se me está empezando a complicar un poco la misión ya. No quiero engañar a nadie. Vamos a ver por este puente. Ahí hay un poco de vida para recuperar lo que ha perdido mi cerdo. Manos curativas. ¿A quién se las puedo aplicar? A este. Este tiene su vida al completo. 31 de vida. No lo voy a matar. Pero ese espía no lo va a contar. Mi propósito es servirle, señor. Adiós, amigo. Has cumplido las órdenes al pie de la letra. Como prueba de agradecimiento. He decidido mandar más provisiones. Sí se hace. Ya solo quedan un par de enemigos. Vale. Pues en cuanto nos toque con Ancho. Vamos a probar qué hay en esa caja. Vamos a mirar qué hay en esa caja. No sé qué le pasa a ese artificiero. Es otro de las pruebas del fallo de la IA. Anda. Mola, mola. A ver. Nos vamos abajo. Y le vamos a meter aquí, por ejemplo. A ver si hay suerte y se ahoga. Ahora nos vamos a esconder tras esta línea de árboles. Recomendación. Si jugáis a la versión de PC de este juego. Como la IA es imbécil. Pues poner obstáculos por en medio. Este es el que no tiene. Vale. Vamos a ir a por el médico. El caso es que no tengo mucha idea de... A ver. Torpedo cargado y listo para lanzamiento. Bueno. Bueno. Me acerco. Hay que darle un poquito más de... Un poquito más de distancia. Hay que apretar esa barra un poco más. Uy. A tres de vida. Este pasa turno porque no tiene... No tiene bazooka y no tiene a nadie a la vista. Es lógico que haga ese movimiento. Y creo que yo puedo cruzar y liarla un poco ahí. Quizás antes de cruzar... Nah. Iba a decir de ponerle una mina a ese tío. Pero voy a pasar. Ah. Fijaos. Por aquí hay un caminito. No lo había visto. Ahí está. Ahí está. Este era el que no tenía. A ti. Te voy a poner una minita y te voy a mandar a nadar un poco. Sí, señor. Y a ti... Te voy a poner una dinamita y a ver si hay suerte y te mando también a nadar. Y yo me voy a esconder en este búnker. Ahí está. Así lo voy a tener entretenido disparándole al búnker si hay suerte. ¡Oh! No, genial. Me ha ido mejor de lo que esperaba. Ese tío ya no es un problema. Vaya espectáculo. Vamos a mandarlos a casa. Y por lo que veo, el médico tampoco. Este no reacciona. Perfecto. Ahí está. Cuidado. ¿Qué hacemos con ese? Sería la... El kit de la cuestión. Coño. O sea, he reventado esta casa antes. O ahora con la dinamita. Mira de un cerdo. Roncando en un sofá. A ver. Es que solamente tengo esto. Lo voy a envenenar. Que sea lo que Dios quiera. Me defiendo en el campo de batalla como un héroe. Ahí está. Tú envenénalo. Bien. La pistola tampoco la tenía. Ahora que... Claro, le he quitado todas las armas. Le he quitado la pistola. Toda la nación lo celebrará en las calles en tu honor. Le he quitado la pistola y le he quitado... Joder. Este está muy tocado. No me lo voy a jugar. Este está muy tocado. No vaya a ser que reaccione alguno de ellos. Y me la... Y me la líe. Venga, pasa turno, hijo. Así me gusta. ¿Qué puedo hacer? Así me gusta. Vamos a acabar con él ya. Su miserable vida. Si fallo, tendré que ser castigado. Venga. Ahógate, cerdo. Excelente trabajo. Volverán a casa con el rabo entre las patas. Y solo nos queda este pobre hombre. Sí, capitán. Con el que espero acabar ahora mismo ya. A ver. ¿Dónde estaba? Vale. Voy a saltar por el mismo lado por donde me colé con el otro artificial. Y a ver si lo mato ya de un solo golpe. Además, al estar envenenado, tampoco tengo que esforzarme mucho. Solo tengo que dejarlo con menos de 10 de vida. Ahí estamos. Anda, pero si tengo dinamita. Nada, este muere ahora. Este muere ahora. Así, en el culete. Vamos allá. Venga. Adiós. Misión completada. Nos han dado las dos medallas. Continuamos. Y al haber completado la isla. Como veis, ahora nos dan un porrón de medallas. Con esto vamos a poder ascender a Gersio también. A Fiestas también. A Neck también. E incluso a Fillo. Pues ya tenemos a todo el mundo en el rango 2 de sus respectivas ramas. Vamos a guardar partida. Chicos de Fillo. Y guardamos partida. Chicos de Fillo. Hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente.